La original Para todas las asociaciones ganaderas De mi lindo Ecuador Originales como siempre Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa Voy a dar las palabras al señor alcalde, licenciado Daniel Avesilla Arias Bien, buenos días, gracias por venir, gracias por darse cita a este día Que vamos a anunciar un evento importantísimo para nuestro cantón Gracias a los delegados de las diferentes delegaciones de asociaciones ganaderas De algunas provincias del Ecuador, están de Guaya, los Ríos, el Oro Realmente nos complace compartir momentos especiales con ustedes Y bajo ese marco nosotros hemos programado una serie de actividades culturales Que ahora lo vamos a cerrar con un rodeo montuvio Y que dan inicio también a las festividades navideñas y de fin de año Acá en nuestro cantón Esto de acá lo hacemos en coordinación con Y el auspicio de la Municipalidad De Yaguachi El auspicio de la Prefectura Del licenciado Nuestro amigo Jimmy Jairala Y también Parte importante de la coordinación Y anfitriones de este evento La Asociación de Ganaderos De San Jacinto de Yaguachi A mi lado está el presidente de la asociación Carlos Zambrano Quien ha estado trabajando desde hace tres meses En la programación de este evento Que no es nada fácil Coordinar con las asociaciones Traer los búfalos Hasta este sector que va a haber exhibición de búfalos Traer los toros Traer todo un equipo completo No es nada fácil Y así que valoramos el trabajo que ha hecho La Asociación de Ganaderos también Y agradecerles porque Estamos en la parte final realmente El evento es el 5 de diciembre O sea el próximo domingo Estamos ya pocos días Y queremos que los medios de comunicación Nos ayuden a difundir esta información Porque queremos es Hacer de este Rodeo Montuvio Una fiesta Donde toda la provincia Disfrute Y conozca Nuestras raíces Y que fomentemos El inicio de nuestras raíces Y conocer nuestra cultura montuvia Así que Agradecerle a los medios de comunicación Y decirles Para Y lo hemos convocado Para decirles exactamente eso Va a participar Asociaciones Ganaderas de Jujan Asociación de Ganaderas de San Borondón De Palenque Palenque de la provincia de Los Ríos De Jujan Aquí también en la provincia de Guayas Va a participar la hacienda Las Mercedes Esto de la provincia de Loro Y por supuesto También viene Nuestro vecino cantón Una asociación ganadera de Salitre Y también los anfitriones Que son la asociación de ganaderos El cantón San Jacinto de Lleguache Son aproximadamente Siete, ocho delegaciones Que vienen a este evento Y San Borondón viene a Chongón Viene también a representar a Guayaquil Que a los que también va a participar Viene una Viene la asociación Una delegación Bastante fuerte también De Chongón Así que El evento Es bastante prometedor Y queremos hacerle la invitación A los medios de comunicación Queremos hacerle La invitación A la ciudadanía A los yaguachenses A los hermanos Guayacenses también De la provincia de Guayas Que vengan Que nos visiten Yaguachi es un cantón El más antiguo Uno de los más antiguos De la provincia de Guayas El segundo más antiguo De la provincia de Guayas Que realmente está empeñada En impulsar el turismo Aquí hay mucho que ofrecer Esta es la misma idea Del consejo provincial Que tiene su programa Turístico Y que esta vez Está impulsando Este programa Para que Difundir Nuestra cultura Montuvia Con esto Yo Doy paso a las preguntas Si alguien tiene Alguna duda Alguna pregunta Alguna consulta Le doy paso A los medios de comunicación Y si quieren Más detalles También lo va a hacer Carlos Zambrano Que es el presidente El presidente De la asociación De ganaderos De San Jacinto Yaguachi Alcalde ¿Está previsto Que esto se realice Todos los años A partir de ahora? Este es el primero Que lo está oficiando La administración municipal Y que estamos Coordinando de manera Conjunta Esta idea Nació Después de que El municipio Oficiara Los 19 de agosto Que es la La parroquialización De Cone Donde se llevó A efecto Una gran batalla Que se la conoce Como la antesala De la independencia Del Ecuador 19 de agosto Con la asociación De ganaderos Hemos venido Impulsando La cabalgata A Cone En esas fechas Pero ahora Hemos decidido Para fomentar Un poco más Esta actividad Hemos fomentado Esta Hemos creado Esta nueva Modalidad Y Por eso Hemos Programado Esta actividad Que es La primera Pero que vamos A Se han hecho Algunos Algunos eventos De esta naturaleza Pero que no se le ha dado La mayor La mayor Información O Publicidad Del caso Pero Ahora estamos Empeñados En que Antes era solamente De manera local La gente Disfrutaba Pero ahora Queremos extender Y hacerle la invitación A todo el Ecuador Y Va a haber La seguridad Del caso Estamos Estamos Coordinando Con la policía Para que también Este presente Ese día Va a haber Va a haber Va a haber Un mayor Distribución Del tráfico También Porque la plaza Está ubicada Al pie De la carretera Y van a venir Bastantes Bastantes Personas Bastantes Asociaciones Y La comisión De tránsito También se va A encargar Y va a estar Presente Ese día Para que El evento Salga De lo mejor Ese día Bueno Como agregar Algo De lo que decía El alcalde Vamos A tener Un espectáculo A lo grande Aquí en Yaguachi Como lo decía Si se han hecho En otras ocasiones Pero no Con la magnitud En la que Estamos empeñados En hacerla Vamos a tener Monta de toros Doma de caballo Exhibición de búfalos Vamos a tener También La presentación De los elencos De mi recinto Como es El compadre Tulio Dulio Y Jerónimo La presentación De payasitos Toreros Entonces Va a ser Un espectáculo A lo grande Y para Seguir Hasta un poco Más tarde Los que Van a venir Que estoy por seguro Todos ustedes Que están aquí Los medios de comunicación Están invitados Desde allá Vamos a tener También La orquesta La fórmula La original La orquesta De nosotros Los ganaderos La que nos canta El himno nacional Que decimos Nosotros los ganaderos Entonces Va a ser Un espectáculo Voy a lo grande Y como para que nadie Se quede en casa Las entradas Son sumamente Populares Dos dólares ¿Por qué Lo hemos puesto En dos dólares? Porque fue voluntad Del alcalde Y de la prefectura Poner esta Esta entrada Tan barata Para que venga El pueblo No solamente El pueblo De Ayahuachi Que venga De los recintos Como dijo El alcalde Todo el pueblo A los alrededores De la provincia Del Guaya Porque está Auspiciándolo También la prefectura Ya tenemos los permisos Respectivos Vamos a tener Toda la seguridad Es necesaria Porque es obligación Ahorita en todos los rodeos Tener la defensa civil Cuerpo bombero Cruz roja Una ambulancia Por cualquier situación Que se pueda dar Vamos a tener La presencia De la policía Hemos mandado oficio Al comando conjunto De la policía De aquí De Milagro Y de Durán Para que se hagan presente Guayaquil también Señor alcalde Para su conocimiento Y pues esperemos Coordinar bien También todos Mis socios Que somos más o menos Más de 50 socios Ellos van a estar Cada quien Dedicado a su comisión Que ya ellos tienen Están encomendados Para dar mayor seguridad A los turistas Que van a estar presentes Aquí Sobre todo Que aquí En nuestro cantón Hay bastante tranquilidad Aquí hay Bastante seguridad No hay problemas Delictivos Nada que ver Con ese tipo de cosas Así que Las familias Pueden venir Con mucha tranquilidad Además que va a haber El resguardo policial Apropiado Pero Vamos a tomar Las precauciones Pero debo decirles Que acá en nuestro cantón Actividades delictivas Son aisladas Como representantes Perroterriles En Ecuador Nosotros Vamos a contribuir Que el día domingo Vamos a tener Dos salidas del tren Tanto el de las 9 de la mañana Como el de las 1 de la tarde Con el 2 por 1 Significa Que por cada adulto Que viaje Va a cancelar 2 por 1 Gracias entonces Dios mediante Nos esperamos El día domingo 5 de diciembre A las 10 de la mañana Gracias Gracias Y buenos días Gracias